Javier Oleriano García ha sido elegido como presidente del Partido Popular de Almería, cargo al que se ha presentado con cerca de 4.000 avales y que ha conseguido con un respaldo del 98,56% de los electores que han participado en el XIV Congreso Provincial, en el que hasta ahora, líder de la formación Gabriela Mat, ha dado un paso al lado para la renovación de los órganos y el proyecto que aspira a contar con un equipo ganador con el que revalidar a Juan Manuel Moreno en la Junta Andalucía y a Pablo Casado a la presidencia del Gobierno de España. Nuestro proyecto va a acompañar a la provincia de Almería en esa senda que vamos a emprender del liderato, porque no hay ningún otro partido, o lo puedo garantizar, que conozca mejor y más a la provincia de Almería, que vuestro partido, el Partido Popular. García ha trasladado su máximo agradecimiento al presidente saliente, que deja de liderar la formación tras 17 años y que a partir de ahora ocupará la presidencia honorífica del partido. Gracias por haber confiado en mí, por haber confiado en mí como secretario general desde el año 2008, 13 años de secretario general de este partido en la provincia de Almería. Y gracias por haber confiado en mí también como vicepresidente de la Diputación Provincial durante ocho años. Gracias también, Gabriel, por defender y representar los valores que tanto siempre me ha enseñado cada día y me ha inculcado cada día. El valor de la palabra, de la disciplina de trabajo, el valor del sacrificio y, sobre todo, hacerlo con humildad. Y siempre desde la serenidad que te ha caracterizado. Has sacrificado tiempo de tu vida, energía y salud en trabajar por conseguir un partido más fuerte desde el que has contribuido a hacer una racueta mucho mejor y una provincia mucho más próspera. Gracias, Gabriel, pero que sepa que te voy a necesitar siempre. Muchas gracias. Javier Orleano García, que contará con el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, como secretario general, ha valorado la abertura de una etapa de ilusión con un relevo tranquilo. Iniciamos realmente una etapa de reilusión, una etapa de un relevo tranquilo, en el que todo el mundo puede sumar y que además debe sumar. Y yo quiero representar ese proyecto sólido que espera la sociedad almeriense que salga de aquí. Y para conseguirlo debemos aportar cada uno y todos de los afiliados del Partido Popular de la provincia de Almería. Porque este partido tiene que ser y lo será un partido abierto, en el que cualquiera pueda participar y pueda opinar. Porque ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Esto lo decía Ray Kroc. Yo deseo que este proyecto sea de todos y que sea un proyecto que gane elecciones. En su propuesta, el nuevo presidente del PP ha nombrado como nuevos coordinadores generales en el partido al diputado nacional Miguel Ángel Castellón y a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo. Mientras que el portavoz de la formación será el diputado autonómico Ramón Herrera. El Congreso además ha aprobado por unanimidad diferentes ponencias y un nuevo reglamento que además incorpora por primera vez en la provincia la figura del presidente de honor.